Música ¿Y en qué lugar estamos? En el hospital docente de la Universidad de Desarrollo Perfecto La entrevista médica necesita un ambiente adecuado para realizar este encuentro Cuando éste se realiza en una consulta o policlínico, la privacidad acoge la confianza Cuando éste se realiza en salas de pacientes hospitalizados Se prestan a limitaciones de la información por parte de ambos, médico y paciente Música Música